El tema de la proliferación de basura y de ratas y otros roedores, en este concreto hablamos del solar en la avenida Salvador Allende, pero queremos hacer hincapié que, por ejemplo, en la zona del Palo, y no es la única, el único distrito, son numerosos los solares abandonados, la suciedad está alcanzando un grado ya de problema de salubridad pública y que hay que actuar con más determinación. Creemos que existe, pero queremos que sea público, un mapeo de las parcelas que ya llevan abandonadas una serie de años en las que no se construye, en las que no se hace nada. Hay ejemplos, por ejemplo, también el antiguo Cine Los Galanes, en la calle Miguel Moya, en las propias cuatro esquinas, y hablo solo del distrito del Palo, que podría ser muchas más, y que sobre eso se haga un calendario de actuaciones. Es decir, no esperemos a que la situación sea insostenible para requerir a los propietarios, sino que regularmente, cada cierto tiempo, se lleve el calendario y se vaya requiriéndoles para que cumplan con sus tareas de mantenimiento, el rayado y todo lo que debe ser de limpieza en esos solares. Asimismo, también hemos pedido un plan integral de limpieza, incluyendo el alcantarillado en algunas zonas de este distrito este. Cuando no hay lluvia y se acumula suciedad, pues obviamente al venir una tromba como la última, que fue de poco tiempo, pero de gran intensidad, pues provoca atasco. Así que pedimos que empecemos por el Palo, que no es el único, pero que como un barrio antiguo también que es, necesita especialmente, hablamos de la zona de las cuevas, las casas de la playa, las viviendas protegidas, en fin, aquellas dos zonas más degradadas y además más abandonadas. ¡Gracias!